Asociación Viacrucis Parroquia del Calvario 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 María me la olvidó y mi hijo más fuerte que mi hija y por hijo me abrazó a veces cuando me pongo a rezar en mis pensamientos vuelvo a soñar y recorriendo las calles del Centro Histórico de El Salvador la imagen, la imagen de la Virgen María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra en la vocación de la Virgen de los Dolores aquella madre que soportó ver a su hijo recorrer la calle de la amargura hasta llegar al Calvario, hasta llegar a la Cruz a morir por la humanidad entera esto es lo que la iglesia celebra hoy y mi hijo me adoptó la Virgen a quien Dios Padre vivió por Madre del Hijo Santo de Dios María que nos conduce al amor María de Nazaret Ave María Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Mujer que trajiste nombre de la paz de todos los hombres de Dios de todos los hombres amadecerás en nuestros caminos siempre estarán llevándonos hacia Dios, Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Amén. no olvides dejarnos un like para el canal Invenientito si les pareció bien el videito gracias por apoyarnos ahí está una de las celebraciones de nuestra iglesia católica en El Salvador ¡Hola gente! ¡Hola gente! gracias, gracias, muchas gracias por apoyarnos